Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco de vos. Bueno, mirá, ya hace 5 años que estoy viviendo en Canadá. Fue un largo viaje que empezó justamente con la decisión de emigrar y bueno, en ese punto, si te cuento un poco cómo me preparé para esta emigración, fue justamente a partir de Image Campus. O sea, para ponerte un poco en contexto, en el 2001 la situación económica estaba bastante difícil y yo tenía bastantes problemas para ejercer mi profesión, con lo que, pensando justamente qué hacer, decidí justamente invertir en educación y poder justamente prepararme para emigrar y ser competitivo a mi llegada a Canadá. La gran diferencia, o sea, lo que logré fue justamente poder empezar, yo sentí en ese momento que empezaba a estudiar Image que cambiaba de categoría. Era como, mismo si yo trabajaba en el sitio y en esa época era todo muy, digamos, autodidacta. O sea, todo tendríamos que ir a buscar la información y cuesta muchísimo acceder a la información. De repente, cuando accedí a Image, todo empezó a como a ser muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo. ¿Y en qué nivel profesionalmente te encontraste después de regresar de la carrera que estudiaste aquí? La verdad que es muy bueno, o sea, fue más, o sea, me sorprendió mucho más de lo que yo esperaba. O sea, mi plan era simplemente aumentar las chances de competitividad, como te decía antes, y cuando llegué, realmente vi que mis conocimientos técnicos estaban muy, muy, muy valorados en Canadá. ¿Dónde estás desarrollando profesionalmente ahora? En este momento estoy en la ciudad de Quebec, Canadá, justamente trabajando para Ubisoft, es una empresa de origen francés, una de las más grandes que existen en el mundo. Yo en este momento me desempeño como jefe de equipo de animación. Generalmente hay distintos equipos de producción, se producen varios juegos al mismo tiempo. Bueno, yo soy el responsable del sector de animación en uno de estos equipos. ¿Qué conocimientos son imprescindibles para poder trabajar en esta industria? Tienen que ser personas que son muy observadoras, muy cuidadosas de la calidad, y que justamente que sepan, digamos, que la industria de videojuegos es seria. Después hay conocimientos técnicos, bueno, por supuesto, cada uno en su puesto debe ser bueno en las herramientas que se necesitan. Hoy en día, a nivel de lo que es 3D, 3D Studio Max es la herramienta por defecto, podríamos decir, o sea, todas las compañías están utilizando 3D Studio Max masivamente. Hoy por hoy se abre la posibilidad de utilizar Maya, de hecho hay muchas compañías que lo utilizan y, digamos, existe con la unión de los instrumentos de Maya junto a 3D Studio Max en la misma compañía, Autodesk, existe como más la posibilidad de poder tener estos dos útiles disponibles en industria. Autodesk 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 Autodesk